¡Nuevo video mis queridos cracks! Y ya tenemos todas las novedades que llegan el día de hoy señores Así es que no olviden dejar su like, y mínimo en este video, si esperamos los 2000 likes Regreso a los directos, oye, regreso a los directos semanas y semanas y nunca hago directo Les prometo que ya se vieron Bien señores, antes de comenzar a hablar de las novedades, quiero que veamos este mini trailer de los señores de Konami En donde señores, ha sido una tendencia estos últimos días Ya que chicos, al igual que hicieron con Japón, que la verdad es que si no están al tanto Pues con Japón en este caso sacaron diferentes tiktokers, diferentes influencers dentro del juego Y lo regalaron, pues señores esta vez van a regalar en este caso al señor Juan Guarnizo dentro del juego Miren, ahí lo pueden observar su personaje, la verdad es que para muchos es sorpresa, para otros no tanto En especial para mi, porque ya lo habíamos visto con en este caso personajes de Japón Que ustedes recordarán que nos regalaron como a 3, creo que fueron 4 Inclusive hice un video ahí riéndome de las cartas, que la verdad eran muy lamentables Pero señores, en este caso tenían celebraciones interesantes, ok A ver, lo cierto es que han decidido hacer nuevamente los señores de Konami Pero con influencers, o mejor dicho, con un creador de contenido muy conocido al menos en Latinoamérica Y a nivel, al menos de habla hispana yo creo que es muy conocido Con lo cual señores, próximamente llegará este señor Juan Guarnizo Y puede que lo tengamos a partir de este día domingo Porque señores lo presentaron en el evento de la I Liga de México Que ya saben, el torneo de Pro Players, en este caso para México Y señores, pues según esto chicos tal parece que vamos a tener Primero, al personaje, ok Al personaje, al señor Juan Guarnizo ahí con la equipación Que dicho sea de paso es de su equipo Los que ven, bueno, los que ven la Kingsley Sería de su equipo aniquiladores, es como se llama Y dicho sea de paso, yo jugué con este señor La verdad jugamos en el FIFA un video interesante Si lo quieren ver por acá les voy a dejar el videito Pero señores, como ven en este caso acá tenemos a este señor Que lo vamos a tener dentro del juego Tendremos la carta que como ven le van a colocar 70 de media Igualito, igualito a los jugadores Bueno, a los personajes que regalaron en este caso de Japón Ok, esos tiktokers creo que eran influencers, ok Ahora, no solo va a llegar este señor Que va a llegar primero su carta Su personaje jugable para jugarlo dentro del juego Además en este caso vamos a tener la equipación Ahora, lo más interesante es que chicos Lo han hecho idéntico, la verdad Al señor Juan Guarnizo lo han hecho idéntico Y cabe recalcar señores Que no solo va a llegar este señor El señor Juan Guarnizo Sino que va a llegar también el equipo En este caso de Rivers Otra creadora de contenido muy conocida en habla hispana Muy conocida por la comunidad Y como ven, lastimosamente Al no haber jugadoras o fútbol femenino dentro del juego Solo vamos a tener la equipación No la vamos a tener como personaje jugable Como el señor Juan Guarnizo Ahora, señores Lo que si tengo que decirles Y recalcarles Es que esto posiblemente Arranque a partir de este día Bueno, si estás mirando este video A partir de hoy domingo Vamos a ver si llega hoy Pero chicos, una cosa muy importante Tal parece que solo va a llegar para algunas regiones ¿Y cuál es la región? México Yo no sé si lo van a lanzar para todo el mundo Pero por ahí vi una noticia Que solo va a llegar en este caso Para una región que sería México ¿Ok? Porque en México ha sido la presentación básicamente de esto Con lo cual, señores No sé qué les parezca A mí en lo personal Dándoles una opinión A mí, no sé Personal Yo les voy a decir que no está nada mal Primero Porque básicamente Más gente va a entrar al juego ¿Ok? O sea, más gente Esto es como un marketing ¿No? Para que más gente pueda unirse al juego Segundo Como les estaba comentando No lo veo del todo mal Porque los dos creadores de contenido Que están acá Son de los más grandes A nivel hispano ¿Ok? Cuando hablo a nivel hispano Me refiero pues por supuesto Más que todo a Latinoamérica ¿Ok? Latinoamérica son muy conocidos Muchos de ustedes a lo mejor no tienen ni idea Pero señores Son muy conocidos Aunque no lo crean Con lo cual Esto va a impulsar un poquito A que nueva gente Pues solo por jugar con este señor El señor Juan Guarnizo A lo mejor Pues quiera descargarse el juego Y la verdad es que es un marketing muy bueno Para el juego Por otra parte Mucha gente dice No, pero que este es malo Que este es un paquete Pues bueno hijo mío Es lo que hay ¿No? Hoy en día los influencers O los creadores de contenido grande Son los que Los que dominan el mundo ¿No? Y de una u otra manera Es una forma de promocionarse No solo ya con jugadores Eh Profesionales de fútbol Sino Con el tema en este caso De creadores de contenido Que la verdad es que Si son Eh Grandes De hecho que a la marca Le conviene Y encima estos señores Creo que viven en México Con lo cual Por eso ha sido lanzado Con lo cual chicos Esta es la primera novedad Que quiero comentarles Y la verdad es que Próximamente vamos a tener esto Solo espero que sea Para todo el mundo Y no como lo comentaron Que solo iba a salir Para la región de México ¿No? Ya vieron que Últimamente hemos tenido En este caso Cartas solo para Japón Solo para Brasil Eh Que ya lo hemos Eh Ya lo hemos visto En este caso Que tendrían que crearse Una nueva cuenta Con esas regiones Y ojalá Y ojalá Que no solo salga Para México Si no sería un poquito triste Al menos Para las risas Yo lo quisiera probar ¿No? Vamos a ver Que es lo que pasa chicos Pero esta es la primera Novedad que tenemos Y posiblemente arranque Este día El día de hoy Hoy domingo Si estás mirando este video Hoy domingo Puede que llegue Estaremos cubriendo Toda la información Pero señores Ojo A los creadores de contenido Que esto puede ser Eh El comienzo Para que metan a otros A mi en lo personal Me gusta la verdad Está de cena Bien señores Además de lo que acabamos de ver Vamos a ver lo que posiblemente Lleguen O mejor dicho Lo que ya está confirmado En cuestión Al tema de eventos Y señores Se nos va el evento De la English Club Ok En todo este apartado Tanto acá Como en el tema De la máquina Se nos va estos dos eventos Y señores En este caso Va a llegar un nuevo evento Que va a ser La Liga Española Ok Con lo cual Acá ojo Y muy atento Para todas aquellas personas Que les gusta La Liga Española Pues básicamente Vamos a tener de regreso Ese eventito Ok Con lo cual señores Pues para que lo tengan En cuenta Ahora ¿Por qué les comento esto Del tema de eventos Y toda la cosa? Pues señores Porque en el tema En este caso De contratos Acá en el tema De jugadores especiales Señores Esto de acá Se nos va Los big time Del Manchester United Se nos irá Porque señores Meterán en este caso A estos jugadores Llegarán La Spanish League Attacks Que como ya les comenté En este caso señores Lo vamos a tener prácticamente Como Como nuevos eventos Pero además Estas tres cartas Serán las que aparecerán En el tema de No sé Épicos de esta semana Ahora ¿Qué jugadores van a Acompañar prácticamente A estos tres cracks? Pues señores Tendremos a estos Que están viendo Ahora mismo Ok Al señor En este caso ¿Qué les digo yo? Al señor Antoine Griezmann Al señor En este caso Tocampos Al señor Sigancom Zorlot Perdón Ferran Torres Vinicius Una nueva carta De Don Vinicius Para la gente Que le guste ahí El señor Sergio Camellio Y el señor Nico Williams Van a ser las Cartas que vamos A tener Ok Como ven chicos Yo en el tema Épicos La verdad es que Yo no No me emociona ¿Qué quieren que les diga? En el tema Por ejemplo De épicos Ya tenemos Tantas cartas En este caso No sé Llámenlo como quieran Tantos épicos Que ya la verdad chicos Si no sale un Ronaldinho Un Adriano Ya poco le interesa a la gente ¿No? Extremo prolífico El señor Luchito Figo Luego vamos a tener Al señor Cleaver La verdad es que Cleaver es de los más Flojitos Don Cleaver Que va a tener Una nueva carta épica Que sería La que están viendo Ahora mismo Pero como ven chicos Son cartas Que ya no llama Tanto la atención ¿No? Es la verdad Hay que decir las cosas Como son Y el último Sería señores El señor Sabiola ¿No? Sabiola en este caso Que lo vamos a tener Por acá ¿No? Con lo cual Sabiola puede ser El único Nuevo Interesante Si es que quieran Si es que quieren llamarlo Y no tienen a los otros dos Pero chicos Ya la verdad En tema jugadores Pues yo lo veo Ya un poquito ¿Qué quieren que les diga Un poquito ya No sé Lo mismo de siempre ¿No? Con lo cual Épicos esta semana Yo creo que No vale la pena Ninguno Ya depende de ustedes Como quieran Pero eso es lo que tenemos ¿Ok? Y señores Una cosa muy importante Antes de olvidarme Es que recuerden Estos box draws Que están viendo acá Todavía lo vamos a tener Por cuatro días ¿Ok? Por si preguntan Fran se nos va esto No, no, no El único que se va Es los big time Del Manchester United ¿Ok? Con lo cual señores Pues todo esto Tiene Sus días De finalización ¿Ok? Con lo cual señores Para que lo tengan En cuenta Y para ir finalizando Señores Recuerden la campaña De inicio de sesión De la liga Brasileña Seguimos con esta campaña Que prácticamente Va a durar Hasta el 25 de abril Con lo cual señores Tenemos muchas Pero muchas cosas En este caso Todavía por Por conseguir Vamos a seguir todavía Con el evento Goal Con lo cual Todavía continuará Hasta el día 25 Y una cosa muy importante Para la gente Que quiera acumular GP también ¿Ok? Ahora Ojo Y muy importante Las 50 monedas De fútbol En este caso Que nos dan Va a continuar También ¿Ok? Con lo cual Señores Tenemos todo esto Para conseguir Así es que señores De momento Esto es todo Lo que vamos a tener El día De hoy Vamos en este caso A recibir esto Y quiero que me comenten ¿Qué les parece señores? Lo de Juan Guarnizo ¿Están de acuerdo Que metan a creadores De contenido o no? Les estaré leyendo Abajo en la caja De comentarios Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Señores No olviden dejar su like Suscríbase al canal Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!